Me lo hice con mi hermana En las curvitas que tiene pues me ha llamado Bueno, 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 Daniel Bacacho Lo perdido, eh, Daniel Bacacho Lo perdido tú Vámonos al hotel ya Oye, 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 relaja, relaja, relaja el pito, relaja el pito, Daniel Hostia, tío Nos vamos al monte y nos lo montamos aquí mismo Va tieso, Daniel va tieso Pito loco, lo llaman el pito loco Sígueme en la plataforma morada, hostia Hola, Sara Hola, ¿qué tal? Soy una persona muy cariñosa Soy muy simpática también Me considero graciosa Me considero una persona inteligente Pues voy a buscarle Vale, a ver qué le traen A ver, a ver, yo soy una persona muy activa sexualmente A ver, Daniel lo tiene difícil ¿Vale? Pero yo confío en Daniel Encima entra Yo sexualmente soy muy activo Yo sexualmente soy muy activo Te voy a presentar a Sara Sara, a Daniel Daniel Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No me gusta nada el outfit que lleva Daniel Por favor ¿Qué? Aquí voy a engañar un pibón Un trato a los ojos Las cosas como son O sea, yo sé, claro Y en Valencia ¿Dónde vives? Al lado de Gandía Con un pueblo que se llama Oliva Lo conozco Lo conozco Lo conozco Sí Me he agrañado mucho por Valencia La verdad que el peinado del hombre no le hace justicia Yo también soy medio calvete ¿Vale? Que la pongo, amigos Pero bueno, un poco más fachero, ¿no? El peinado al hombre no le favorece Ey, qué bonito esto, ¿eh? Cuidado Yo confío en Daniel ¿A qué te dedicas? Pues bueno, soy entrenador de natación Ahora mismo trabajo actualmente como ello Luego estoy preparando unas oposiciones ¿Bien? ¿A la Guardia Civil? ¡Bien! Bien 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 Mira el peinicin, qué bonito Bien Bien, Daniel Cuidado que se lo llevo ahí Yo creo que sí Cuidado Yo siempre tengo hambre O sea La verdad, sí A ver que veo algo de comida por ahí Tengo que ir picando Y me gusta picar Y... Ay, sí Me encanta Yo he cogido 10 kilos Hostias No lo parece No, pero porque yo estaba Antes estaba muy delgada No, pero estás muy bien, muy bien Y me he apuntado al gimnasio ¿Vale? Bien Bien He estudiado un grado superior de deporte y gimnasia La etafa es lo que estafa O sea que yo si quiero estaba Vamos, podemos hasta entrenar juntos Ojito Planazo, eh Por parte de Daniel A mí me ha conquistado Daniel, si no te vas con ella Te vas conmigo Planazo Tío, a mí de verdad Me parece una muy buena cita Ir a entrenar Y luego cheat meal Es de las cosas que más feliz me hacen, eh Uf Plan perfecto He hecho a luz del multiverso Un poco difícil Porque quieres ir a Madrid, pero Yo voy a Valencia ¿Vas a Valencia? Voy a Valencia A entrenar conmigo Todos los días Todos los días Ya me tendré que acabar mudando Daniel a Valencia Oh, joder, joder Dispuesto Daniel, eh Va por todas, eh, Daniel Daniel, va por todas, Daniel, eh Vamos, Daniel Y, bueno Tatuajes Veo que te gustan También, flipan Los tatuajes Yo también tengo ¿Tú tienes? Lo que pasa es que no son visibles Los míos La mayoría Lo que pasa es que no son visibles Tiene tatuaje en el pito Con el culo En el culo tengo arte Escrito Joder Ah Tengo aquí otro Eh, 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 eh No sé si se ve ahí Me lo hice con mi hermana Las curvitas que tiene Pues me ha llamado Bueno, bueno, bueno Daniel Bacacho Perdido, eh Daniel Bacacho Perdido, tú Y en tema de relaciones Tú Te va a comentar así un poquito Una relación abierta Estás a favor de una relación abierta O no estás a favor De una relación abierta No, yo soy No, yo soy Para eso soy muy de Mi pareja es mía Sí No, no en plan celosa Pero sí en plan que Yo te respeto y tú me respetas Y ya está, que sea un montón La confianza al final tiene que ser una base Claro Eso está bien La verdad que sí Yo he tenido experiencias malas Y me he puesto a mucho confiar en la gente Así que te ha pasado Que al final Bueno, yo tuve una relación Cuando yo tenía 18 años Ella tenía 27 Hostias Así es un jugo Daniel, eh Cogió buena experiencia, eh Jugó en equipos veteranos Y... Vio experiencia, claro Sabe jugar, sabe jugar Pero porque, claro No estuvo en la cantera Ya pasó al primer equipo Y estuve durante dos años con ella Al final acabo como que Me trato un poco como a la mierda Yo a mí me hacía un bullying de pequeño Un montón Hasta los 17 años Por ejemplo, físico y demás Ahí es donde tengo yo Todas mis inseguridades Es como que Me cuesta verme bien Siempre estoy pensando en... Eres una sonrisa muy bonita Ah, va a triunfar el amor Amigos míos ¡Dios! Qué feliz que soy De verdad Cómo me gusta el amor Cómo me gusta este programa Cómo me gustas tú Va a triunfar el amor, eh Le ha tirado la de las sonrisitas Se están gustando Ole, 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 ole Sí, me da gracia Tú, tú también Ahora eres muy guapa, muy guapa Ole, ole Muy guapa Ole, ole Vamos, vámonos a un hotel ya Oye, oye, oye Relaja, relaja Relaja el pito Relaja el pito, Daniel Hostia, tío Me cago en Dios Que te ha dicho que tiene la sonrisa bonita Relaja el pito, amigo mío Tranquilo Baja marcha Hostias Y eres pudoroso a la hora de hablar del sexo Y todo eso Ojo Para nada Él lo está deseando, Daniel Dios, sexo Torquilleras Desde el principio Lo está deseando Al revés Me parece Y me parece algo esencial Además que yo Sexualmente Soy muy activo Ojo, ojo, ojo Una máquina sexual ¿Cómo era eso? Un depredador Es atenderle Sí, la verdad es que sí Nos vamos al monte Y nos lo montamos aquí mismo En el coche Que nos vamos a un baño público Y nos lo montamos en un momentito Yo estoy un morbo ese de Madre mía Qué guarra que es la gente, tío De verdad Yo no sé cómo la gente hace estas cosas No sé cómo la gente de verdad Tiene sexo en lugares públicos Y en vestuarios Y detrás de unos containers Y en un parque Y en el de calón Y en el cine Yo no sé cómo la gente tiene Estos hábitos sexuales De verdad No lo entiendo No lo entiendo La típica chica así más calladita Que sea luego tan fogosa Eso ya me ha perdido Batieso, Daniel Batieso Pito loco Lo llaman el pito loco La verdad Has echado una vez Un trío Sí Yo también Y más cosas Y orgías Hostias Él es alto, eh Yo nunca he hecho un trío, amigos No se me ha presentado la oportunidad He estado cerca de Pero no No se ha presentado No ha acabado Pero En una orgía No sé si me vería La verdad O sea Podría estar yo en una orgía Creo que me gustaría, ¿no? No lo sé Es que esto lo ve mi madre, entonces Pues mis padres igual O sea Pero igual lo saben Porque me han pillado Me han pillado arneses Y demás Y me voy a decir ¿Qué te crees que es esto, eh? Me van a gotear Me abren el cajón Pero el perro Pero ¿Qué se pone esto? Me han pillado arneses Pero arneses con pito Está genial, eh? Si te gusta Pero ostras Pues quédate Claro, tú vives aquí Tú vives aquí, ¿no? Sí ¿Quieres que me quede? Aquí, de verdad Esa noche, cuidado, eh Para que te la bendice, sí Daniel, ¿a ti te gustaría Tener una segunda cita con Sara? Sí, me gustaría La verdad ¿Y a ti, Sara? ¿Te gustaría tener Una segunda cita con Daniel? Yo Físicamente No Eres mi prototipo Pero Me has caído muy bien Y creo que tenemos Cosas incomunes Entonces sí que Tener una segunda cita Vale, vale, vale Bien, bien, bien Otras cosas A ver si tenemos Algo más incómodo Me parece correcto Porque me he encantado No Es que tremenda velada Que tremendo final Me ha encantado Que tremendo final Me ha encantado Daniel finalmente la puso Sígueme en la plataforma Morada Casi siempre estoy por ahí Vale Te invito Lo siento si hoy No he estado muy elocuente O muy gracioso Igual de guapo como siempre Pero como he dicho En varias ocasiones Me encuentro mal Vale Y muchísimas gracias Por el apoyo Este vídeo va a ser bastante largo Pero espero que te hayas gozado Y te hayas reído Vale Un abrazo Y un besazo De puta Muchas, muchas gracias Sé que las visitas Bueno, pues no están tan de esto Será por las vacaciones O lo que sea Como dice mi señora No lo sé Pero en cualquier caso Seguiremos esforzándonos Por traerte una sonrisita Gracias de corazón Y si te ha gustado este vídeo Te dejo otros por aquí Que te encantarán Si quieres un cambio físico Ya sabes Contáctame Y por favor Dale like Suscríbete Y comparte Si te gusta mi contenido Muchas, muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Cabrones, cabronas Cabrones, cabronx 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 ¡Carame! ¡Carame! ¡Carame!